Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a jugar al Tangram. Mira, vas a buscar en el sobre de materiales del mes de agosto la siguiente imagen. Realizo su Tangram de la siguiente manera. Utilizo un cartón, realizo un cuadrado y marco todas las formas geométricas que aquí les estoy mostrando y que ustedes las tienen impresas en la hoja que la señora les mostró con anterioridad. Esta es una opción, lo marcan en un cartón, luego a cada ficha la realizan de un color distinto, lo que les va a permitir realizar luego los animales o rompecabezas con las distintas figuras geométricas. A continuación yo les voy a mostrar un ejemplo de uno de los animalitos que podemos formar con estas formas que tiene la seño. En este caso podemos observar un cisne que está realizado con todas las formitas que la seño les mostró. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Lo vamos a colocar ahí para tenerlo a modo de ejemplo y vamos a buscar los más chiquitos, si quieren y si es del mismo tamaño, lo pueden ir colocando en las formas sobre el dibujo que ya está hecho y si no lo que vamos a hacer es ir formándolo de a poquito siguiendo la imagen que tenemos aquí. Entonces, vamos buscando las formas y vamos colocando una a una para formar, en este caso, nuestro cisne. ¿Sí? Mira. Acá ponemos este, ponemos este por acá abajo y este por acá. Y de esta manera nos quedó armado nuestro cisne. Así podemos hacer con todas las imágenes de los animales que te muestra la seño. Quiero ver a ver si ustedes se animan a realizarlo. Espero que se diviertan jugando y creando animalitos. Un beso. Los quiero. ¡Suscríbete al canal!